Hola hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Aventuras y Familia J.C. 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 Me estoy acotando de que yo a veces me pongo a planchar yo ahí en el cuarto de la mía tereba. Y como ahí está el cosito este que se usa para hacerlos en vivo. Y él agarra y le pone... J.C. J.C. Haz en vivo eso. Y yo siempre quisiera grabar haciendo eso. Pero como siempre tengo ocupadas las manos y el teléfono. Entonces no lo logro grabar. Pero siempre que estoy en el cuarto tan chato llega él agarra el bolado ese y le pone... J.C. 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 Y le agarra la habladera con el bolado. J.C. Él le está hablando, él haciéndolo en vivo hace. J.C. Ya trae la mentalidad ya. J.C. De Youtube. Terejita que va a ser Youtubeero el niño. J.C. Ahí dice. A ver con la camarita en la mano dice mi mamá. J.C. ¿Quién sabe por qué? J.C. ¿Quién sabe por qué? J.C. No sabemos hasta qué temporada vamos a llegar con el canal. Si va a estar toda la vida con nosotros y todo eso. Porque así como ahorita le hemos perdido el hilo al canal. Porque tenemos ya como tres días de no subir videos. Desde que habíamos subido el último ya no hemos vuelto a subir. J.C. 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 me desanimé y dije yo más lo que dios mil y dios mil es solo para que amanezcan muertos así de por sí y tener que ir a encerrarlos uno y no poderlo aprovechar, al fin va, al fin va, pero fue lo que yo le dije, pues miren gente aquí tenemos ya el hoyón, y ahí está la teleta que han ido de vacaciones, anda de vacaciones, entonces hemos venido a disfrutar, ¿cuánto recibió alguien ha sido? cada día te le ha seguido que has come pollo ahí, yo solo te he ocurrido ah, pero un pollito así no, le dijo a la Jessica que la idea de tener pollos es que tener uno ahí los pollos que a la hora que no quiera le antoje comerse uno, pero a la Jessica le duele matar un pollito porque yo prácticamente lo puedo como hacer crianza, los varones ir los quitando y las hembras ir empujando, pero este como me dijo tenía pollita aquel día, porque le digo yo como son hebras me da lástima matarlas, y yo me dice ella, pero como la pesa no la pregunta uno si son hebras o son varones, y yo le digo yo, y entonces digo yo, este, pues si, es una gran lástima porque el pollos que yo he viñado yo, hasta pesaba a la hora que me lo he acuerdado en la crianza de gallina y cosas así va, pero que a la hora que uno lo quiera comer, ahí está, no por eso, no también todo el día también pero... se cayó la sal Petrerita no te puedes casar todavía metí la cucharada no, pero todo lo que le estaba diciendo yo es que así si estoy de acuerdo yo, pero hacer crianza y no comerlo y que mueran más las 3 o 3 cada semana de maízillo, no le veo chiste yo para el cumpleaños quería los pollos indios pero no tenía todos tenía amarrados ni los solté ni los agarre esa pollita le dio la suerte porque subiendo el palo cuando rasla incluso en el envío estaba cuando la agarre no que yo otra había vigiado pero como también estaba en la lista así que dije yo es mejor aprovecharla ahorita y pues ya que estamos aquí y pues decidimos también que antojo nos antojo venir a hacerla al rillo cabal porque yo decía aquí iba a estar fresquita y yo decía pero miren su dato y como estamos de vacaciones en el salvador ahora y mañana entonces pues hay mucha gente allá abajo allá abajo está lleno miren un montón de carros que hay ahí como cinco ahí que veo con los pollos como yo no estuve ayer se murieron los pollos no como usted no estuvo ayer domingo y que estas cosas se hacen el domingo y que es lunes si ya habíamos quedado que ahora al venir yo íbamos a ir a hacer la sopa aquí al rillo por eso Carlos está dejando las uñas el día hoy siempre vende así bien tarde bien temprano porque había sopa de pollito pollo indio pues bien no él si él si le encanta negro me gusta el rillo usted chiva diga diga ahí diga jch ch ch deje su like dígale dígale saludos saludos no quiere hablar no quiere mandar saludos hoy como anda como andamos pesado no se ve lo gordo pero si usted piensa no no usted mira gordito dice mami que en cámara ve más gordo dice que así ah pues si ustedes lo miran gordo está un poquito menos de lo que ustedes lo ven el detalle es que mami ve a Steven entonces después de ver a Steven ve a yo a Steven mi chistillo bien negradito es costumbre chilear pues a bañar o bañar ¿vamos pues? eso a Steven le encanta a él no él feliz ahí con él con él pues si hace poco dice que tenía calor para poder dar frío porque el agua es bien helada el agua fresca es bien heladita bien es tibia es natural y por eso daba frío ligerito ¿por qué no lo metes ahí? pues ahí está pocita pues si ahí llenaste de piojo ¿qué es lo que puede ver ahí? no es tibia no es tibia no es tibia como aquí no ve las piedras bien él agarra ayer la gente es tibia la que tiene de tirar le llegó agarra la bolsa de lejilla y fue de lavar la bolsa de lejilla y hasta trince me lazampo así y así y por lo mejor que está distraído así y voy a ver que se ayuda de mí bien lavada la bolsa de lejilla pero él cuando viene el lejillo es la única lo único que tengo esta pendiente de yo es que no se vaya a ahogar o algo así no quitar el ojo de encima porque cuando nosotros bajamos allá como él bien atrevido ajá es bien atrevido y ella tiene su puesto porque digamos que él tiene su puesto por aquí y yo lo hago como por allá y ella tiene su puesto y si le va a tirar vamos al puesto de yo vamos tiene tiempo para ello vamos llegando al puesto de donde la poza de jowel es la poza de jowel es la poza de jowel es la poza de jowel miren jajaja aaa es la poza aquí la va usted y él se viene para acá él se viene para acá nomás viene es lo primero que hace es mucho maravilloso y acá hay más plata que la reconoce acá hay no es su pocita nego es su pocita esa ¿cómo le dice? ¿cómo le dice? privilegiado 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 es un medio que no puede ir a bañar todos los días ahí en la pocita es un dicho un dicho que uno tiene de poder de poder contar con eso pues no tiene una piscina o lo que diga a comer ajá y todo no hay agua 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 Hasta la próxima Bendiciones para todos Jowell Salud, salud, diga Díganle salud Salud, beba de salud